Como bien dices, es un palo perder, pero bueno, de esta manera al final, pues con el trabajo, el esfuerzo que ha hecho el equipo durante los 94 minutos, pues es un palo bastante duro. A partir de ahí somos profesionales, somos conscientes de que esto es fútbol, que al final, pues muchísimas veces nosotros hemos ganado en los últimos minutos y hoy nos han ganado en los últimos minutos jodidos. Nos vamos a casa jodidos, el equipo está jodido, pero bueno, hoy descansar y mañana ya a tope pensando en el siguiente partido. El Betis tiene el balón, nosotros seríamos conscientes de que ellos iban a tener más la posición, intentamos hacer transiciones como la del primer gol, transiciones rápidas, donde tanto Ferran como Manu intentasen encarar a los laterales, al final nos ha llegado el primer gol y a partir de ahí, pues yo creo que hemos tenido de los 35, desde el minuto 35 al 45 hemos tenido dos o tres errores, uno que ha sido el gol y otros dos o tres que les hemos dado vida al Betis. En la segunda parte somos conscientes de que no hemos estado bien, a partir de ahí, pues mañana a ver los errores que hemos cometido e intentar sanarlos el siguiente partido. No es la primera vez que tanto ellos como yo o como el Valencia han estado en situaciones de esas, siempre, no siempre, desgraciadamente es bonito el fútbol, hay veces que te toca vivir, como a mí me tocó el Villarreal el año pasado, pues vivir momentos difíciles, que tener siempre la cabeza fría, intentar tener los pies en el suelo y trabajar al máximo para sacar este tipo de situaciones. Nosotros, pues mira, veníamos de una dinámica muy buena, gracias a Dios, que no hemos podido sumar tres aquí también en este campo, y bueno, nos vamos jodidos, pero sabiendo que el fútbol es así y al final este equipo, gracias a Dios, el año pasado hizo una buena temporada y nos permitió jugar Champions y gracias a Dios, pues tenemos dentro de tres días un partido importantísimo para resalcernos. Trabajando al máximo, peleando y teniendo los pies en el suelo y sabiendo que ni cuando ganábamos y jugábamos de tres en tres éramos tan buenos, y ahora somos tan malos. Es fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, hoy desgraciadamente ha sido un palo porque ha sido en el minuto 94, tú entras dentro del vestuario y ves a los jugadores y eres consciente del trabajo que han hecho durante los 94 minutos, pero también somos profesionales, sabemos que esto puede pasar y a partir de ahí mañana ya a tope. Es verdad que estamos teniendo bastantes lesiones, pero espero que poco a poco vayamos recuperando efectivos, es verdad que estamos demostrando que salga quien salga en estos últimos partidos están haciendo buen papel y a partir de ahí intentar que no caiga nadie más, intentar trabajar para ello, recuperar bien y espero que para el próximo partido recuperemos a compañeros. Gracias.